¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo de Fortnite Y bueno, antes de nada deciros que aquí abajo tenéis un sorteo que termina justamente hoy, día 11 de octubre Y lo que hay que hacer, los requisitos son muy fáciles, que lo tenéis todo en el Twitter de la descripción Y bueno, el ganador lo daré después de este vídeo, lo daré tanto por Twitter y también lo daré por la comunidad de Youtube Así que estar al tanto de todo esto Y si queréis más sorteos en el canal, lo único que tenéis que hacer es suscribiros a mi canal, activar la campanita, darle like y comentar mucho Y bueno gente, en el día de hoy vamos a hablar acerca de si se puede lograr desbloquear el color lila de la skin Skull Trooper De momento sabemos que si tú ahora mismo te compras la skin nueva que ha salido de Skull Trooper Lo que vas a dar a poder desbloquear con ella son nada más y nada menos que la skin normal, que es el color blanco Y la skin de color verde azulado Pero claro, evidentemente mucha gente no tiene el color lila Y ese color lila significa que es una skin exclusiva de la gente que se la compró el 31 de octubre del año pasado Y la gran pregunta es si se puede llegar a lograr conseguir este color, este estilo tan exclusivo, comprándote la skin hoy mismo Y la verdadera respuesta es... No No se puede desbloquear chavales, no se puede desbloquear si no tienes esta skin desde hace un año Y la verdad no hay ninguna manera a no ser que te metas dentro de los datos del juego Y sustituyas lo que viene a ser un archivo por otro y que te salga en vez del color azul te salga lila Pero bueno, eso ya depende mucho de vosotros, yo no lo voy a enseñar pero se puede llegar a hacer Pero ya digo que no lo recomiendo ya que pueden banear la cuenta Y la verdad esto puede llegar a ser una tontería porque es un color y Fortnite por ese color que tú te estás metiendo ilegalmente Te pueden banear la cuenta y chicle Así que bueno chavales, espero que os haya gustado un montón este vídeo Dadle al like, comentar, suscribiros si os ha gustado un montón Si queréis más vídeos de este estilo me podéis dejar aquí abajo en los comentarios Recordad que podéis compartir también el vídeo Y ahora sí que sí, yo soy Berto Y nos vemos en la próxima Chao Chau Chau